Acordes básicos para el tema al aire libre con los canelos de Durango. La tonalidad original de esta canción es Fa mayor, por lo tanto vamos a utilizar su primera que es Fa mayor y su segunda que es 2-7. Este tema está en un compás de dos cuartos, por lo tanto vamos a contar 1-2-1-2 y nosotros tocaremos su rasgueo en el número 2. 1-2-1-2-1-2-1-2. También vamos a utilizar dos adornos muy sencillos para poder pasar de primera a segunda y de segunda a primera, que en este caso es de Fa a Do y de Do a Fa. El adorno que vamos a utilizar de Fa a Do sería este. Y el adorno para irnos de Do-7 a Fa es este mismo, pero a la inversa. Ya ustedes podrán percatarse en qué parte vamos a utilizar cada uno de estos adornos. Fa keine殺ame, por lo menos vamos a utilizar cada uno de estos adornos. ¡Gracias! ¡Gracias!